Hola amigos, Carlos nuevamente por acá y hoy venimos con nuestra segunda serie de ideas para sublimar. El día de hoy venimos con un nuevo tema y el tema es uno que creo que nos encanta a todos que es un domingo parrillero. Un día de barbecue con la familia y con los amigos. Siempre el día de la parrilla hay uno que nos consiente a todos y esa persona es quien hace la parrilla como tal. Así que para hoy tenemos ideas para esa persona que es la que nos consiente en ese día parrillero. Siempre el parrillero tiene su mandil, como le dicen en México, o su delantal. Siempre tiene un trapito de mano para limpiarse mientras él hace su arte de parrilla. Tenemos los destapadores para abrir la cerveza y por supuesto nuestro taco cervecero para disfrutar de esa buena parrilla. Así que quédate con nosotros que ya venimos con estas ideas para un día de barbecue. Bueno amigos, comencemos con el primer producto para un día de parrilla. Y acá lo tengo, el mandil o el delantal, depende del país donde estén. Así que al parrillero, que es el que trabaja ese día de disfrute, tenemos que hacerle un muy buen mandil o un muy buen delantal para que le recompensemos todo lo que hace por nosotros ese día de disfrute. En este caso, nosotros estamos usando un mandil de poliéster, donde el seteo en este caso vamos a hacer de 200 grados a 25 segundos. Yo tengo mi arte por aquí, un arte bastante parrillero, pero antes de sublimar vamos a darle una pre planchada a esto para quitar las arrugas. 5 segundos es suficiente para esto, 5 segundos estuvo, como pueden ver lo tenemos totalmente sin arrugas. Vean que por favor esto no les quede por debajo, porque si no les queda la marca. Y vamos a sublimarlo, nuevamente en modo espejo, lo centramos donde nosotros más o menos lo queramos y lo planchamos por 25 segundos. Así que en 25 segundos volvemos y tendremos el resultado de nuestro mandil. ¿Ven amigos? 5 segunditos para tener nuestro mandil listo para el domingo que vamos a hacer una parrilla y ya lo tenemos listo. Abrimos con cuidado, abrimos nuestra charola para no quemarnos y acá lo tenemos. El mandil para papá que va a ser en la parrilla en nuestro domingo. Ya venimos con otra idea para el Día Barbecue.